hola hola vamos a escuchar a imán pequeño estudiante de sudán mi cumpleaños es el 4 de junio en mi cumpleaños voy a preparar un bastón de chocolate grande para mí voy a bailar con mis hermanos beber limón comer el pan con queso y comprar un regalo para mí gracias imán mi cumpleaños es el 4 de junio en mi cumpleaños voy a preparar un pastel de chocolate grande para mí voy a bailar con mis hermanos beber limón comer el pan con queso y comprar un regalo para mí let's write a little bit about it i'm going to invent que te vas a comprar de regalo que te vas a comprar de regalo que te vas a comprar de regalo 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 que te vas a comprar de regalo imán me voy a comprar un computador ah que bien un computador que marca de computador vas a comprar que marca de computador marcia no marca marca de computador computador un computador computador vas a comprar vas a comprar oh my god vas a comprar 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 me voy a comprar un sony comprar un sony 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 ok ok un computador de escritorio o portátil. That means desktop or laptop. Descriptorio desktop and portátil laptop. Un computador de escritorio o portátil. Será un portátil. Portátil. Será un portátil. ¿De cuántas pulgadas? ¿Cuántas pulgadas? Ok. De catorce pulgadas. ¿Qué tiempo llevamos? Cuatro treinta y cinco. Ok. Ok. Me tengo que ir. Chao. Chao. Me tengo que ir. Chao. Chao. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.